Una, que cuando se tiene definido dónde está el cuerpo, no tenés que entrar al lugar por el mismo lugar donde pueden haber entrado y salido los asesinos. Lo que tenés que hacer es una estrategia satelital en la cual vas a acceder al lugar por otro lugar y no por donde las huellas siguieron estos testigos que encontraron el cadáver. Esa fue una de las primeras faltas graves. La otra, nosotros llegamos dos días después que la jueza había inspeccionado el lugar y llegamos al lugar sin el acompañamiento de nadie. Seguimos las huellas de la jueza y toda su comitiva. Significa de que era verdad lo que decía el testigo. Se puede llegar al lugar, simplemente había que seguir las huellas. Por otro lado, ¿se puede levantar la huella en la arena? Sí, se puede. Se utiliza goma laca, que es una técnica que es como el spray del fijador de pelo y en el cual vos vas rociando la arena hasta que la endureces y después la fotografías, haces todo lo que tenés, inclusive hasta le podés meter yeso y levantarla. Está bien, pero ahora Enrique, digamos, vos todo esto es un protocolo que seguís porque lo estudiaste, ¿sí? No, no, no. Este protocolo de investigación de homicidios, aquí entramos en un terreno que es importante. Ah, no, pero, pero, déjame que no termine mi pregunta. ¿Esto se estudia? ¿El protocolo de levantamiento de pruebas y todo esto se estudia? No, no, es un protocolo, lógico. Eso digo, es un protocolo que se estudia. ¿Lo estudian las policías de todo el mundo? Mirá, lo estudian primero todas las policías que se especializan en homicidios. Pero digo, a ver, los policías que investigan o los fiscales que investigan, deben haber leído los mismos protocolos que le diste vos. No, no, no. Los abogados advenidos a fiscales no están capacitados para hacer esto y lamentablemente son los que coordinan la investigación, lamentablemente. No existe una figura de alguien que coordine científicamente una investigación o una búsqueda que tenga que ver con los elementos y la coordinación concreta de la investigación de los fiscales. Pero digo, en la policía, la policía en la que ejecuta esos pedidos los fiscales. Mirá, en este caso, el comisario, para que vos tengas una idea, una de las cosas que se adolece muchas veces es que se da por sentado lo que no está demostrado. Es decir, en este caso, el testigo dijo, yo seguí las huellas y el comisario a cargo de la investigación no le creyó y no lo verificaron. Y nosotros lo que hicimos por el contrario fue, al escuchar a este hombre, lo que hicimos fue constatar si huellas de dos o tres días anteriores se observaban. Y nosotros las observamos. Tanto que habíamos ido al lugar sin este testigo importante que era el que halló el cuerpo, junto con sus hijos. Quiere decir que era verdad lo que estaba diciendo. Lo que ocurre es que no lo escucharon. Muchas veces los casos se esclarecen cuando vos, antes de decir, primero escuchás. A ver, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos una parte de la investigación que hizo Bobby, donde están hablando los hijos de este testigo. ¿Cómo se llama, Ricardo? Ricardo Gianberini, es un hombre que vive hace 10 años, un poquito menos. Yo estoy al lado de ellos cuando eso pasó. Espera, vamos, porque ahí habla la espontaneidad de los chicos, ¿sí? Estamos hablando con la espontaneidad de los chicos, porque el papá pudo haber elaborado un discurso, acá los chicos se suman, digamos, a este testimonio del papá y explican ello, está subtitulado. Me dejás contextualizarlo para quienes... Entiendan lo que vamos a ver. El hombre con el que vamos al lugar acepta por primera vez, con un equipo periodístico, volver, no había vuelto nunca al lugar donde la encontró a Lola. El día que la encontró a Lola, la encontró acompañado de sus hijos. Hacía 48 horas que se la estaba buscando. Bueno, ahí estamos. Y ahora vamos a replicar precisamente ese momento. ¿Podemos ponerlo, señor director? Y yo empecé a seguir unas huellas que tipo que resbalaban por esa duna, que iban tipo pisando por acá, mirá. Yo me metí y me metí por ahí, que había una bolsa y dije, no estará la mochila, así como, no, nunca supe, no pensé nada. Solamente me dije, no estará la mochila. Me fui para aquella punta y miré para acá y vi esa cueva. Y vi tipo una pisada como que si hubieran pisado solo una vez, como me hubieran hecho esto, nomás que ya acabo, me acabo, esto. Y yo dije, mirá, capaz que entró por acá. Mateo se me metió primero y ahí vio la, tipo, la montaña de arena y las moscas. Y ahí cuando vi mosca estaba saliendo corriendo y le decía a papá que papá entró. ¿Y qué vieron en la arena, escrito? No, pero eso fue en la playa. ¿En la playa? Yo vi, todas esas que vieron Lola, vieron Lola, Vero. Yo vi solo Lola porque, porque vi, solo miré Lola. Y había el Lola, Vero. Y más allá, cerca del harino, la laguna esa que baja allá a la playa, había unos corazones que se han loved, no sé qué. En la laguna, algo así. Nos íbamos siguiendo y una huella más chiquita de chancleta. Tipo chiquita, como el pie de ella. Claro, claro. Que ella estaba en OJ, según contó su madrina, ella salió a pasear en OJ como cualquiera que salió. Era la huella que nosotros seguimos, que daba la vuelta de la tortuga y todo. No son, ya no son OJ. Son como unos zapatitos, pero tampoco son zapatos, zapatos. Seguimos la huella de ella y la huella de él, ¿no? Pero nosotros había dos huellas. Entonces yo y Manuela, mi amiga, decíamos que eran una y todos los otros decían que eran otras huellas, las de él. Entonces íbamos siguiendo dos. Una subían y la otra seguían tipo hasta larinos y después daban la vuelta y volvían. Claro. Y bueno, desgraciadamente tuvieron razón. Ustedes venían siguiendo esas huellas. Papá también se puso como a seguir otra que era de otra persona. Sí, papá siguió tipo la del hombre. Nosotros seguimos la que para nosotros es de ella. Claro, claro. Pero más allá subían la huella de ella con una huella también deportiva grande. Entonces papá subió para esas, creo. Primera vez que se ve este testimonio explicado por los chicos. Bueno, lo que impresiona es que cientos de personas estaban buscando, habían pasado por ese lugar. No, por ese lugar. Almeda no, no subieron, insisto. Nunca. Perdón que lo diga con énfasis. No, la buscaron donde la tenían que buscar. O sea, hay negligencia. Fueron y vinieron por la playa doscientas veces. Pero tampoco vieron escrito Lola. No, no. Enrique, vos estabas cuando se dieron ese testimonio. Sí, yo estaba ahí cerca, próximo ahí, tanto que aparezco en el video. Sí. ¿Y? Hay un dato que es fundamental. Creo que hay una placa de la imagen satelital de la fijación exacta del lugar donde apareció Lola. Sí. Que sería bueno que la mostremos. Porque eso también es importante. Hoy disponemos de herramientas que si bien ya son comunes... Ahora las van a buscar en el control, ¿eh? Sí. Si bien ya son comunes. Lamentablemente los advenidos a investigadores no la utilizan. Entonces están perdidos como turco en la neblina. Acordate el caso de esta familia que... La familia Pomar. La familia Pomar. Pomar. Dijeron que pasaron diez veces por ahí y no lo encontraron. Lo que ocurre es que hay que definir la estrategia de búsqueda. Vos tenés que tener registros por dónde fuiste y por dónde no fuiste. Y eso es la única manera que hay es a través de un GPS profesional y de software específico donde vos bajás la información cada vez que hiciste una búsqueda. Entonces lamentablemente vos podés pasar a dos metros del cadáver y no lo ves. Pero no lo ves, ¿sabés por qué? Porque no hay un registro preciso y simplemente tenés la declaración de los policías que pasaron próximo a ese lugar. En el caso, Pomar, y no quiero desviarme del tema, Enrique, vos sabés perfectamente que el auto fue plantado después. Así que pasaron veinte veces por ahí. Pasaron y además pasaban vales de nafta. Era todo grupo. No hacían ni los recientes. Hay una causa por eso. Por eso, son todos truchos. No me quiero enfrascar en el caso Pomar. Acá, créeme que por ahí uno dice, bueno, la chica salió a caminar por la playa y no la encontraron por la playa. No es lo mismo que salir a caminar en Villagés, el Encarilón, Pinamar o en Mar del Plata. El lugar al que nosotros llegamos nos llevó más de una hora de caminata. Son cuatro puntos de gente que vive a 500 metros de ahí. No, no, no viven a 500 metros, chichi. No, 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 tampoco. Dos kilómetros. ¿Cuánto? La casa más próxima está a dos kilómetros. Entonces, ¿entendés que hay como una zona ciega de aproximadamente cuatro o cinco kilómetros en los cuales una chica que está caminando en los últimos días de diciembre, no está caminando por la brista del Mar del Plata, va sola. Si alguien la divisa desde el Médano, puede salir a interceptarla, a atacarla o a impedirla. Y no lo ve nadie. No, pero esperen, porque hay contradicciones en lo que me está diciendo. Vos me decís que están a dos kilómetros. Sin embargo, los chicos cuando buscan es porque vieron gente que venía de ahí. O sea, no es una zona inhóspita e inaccesible. Te expliqué también que la gente camina de un lugar al otro. Está bien, pero lo que digo es, los chicos en el registro que dicen recién, veían que venía en sentido contrario al que iban ellos, una persona que les resultó sospechosa. Una, no es una. Por eso la divisan. Le tiré a Clarín de hoy, publica que sería un taluguito, que lo describió este señor Ricardo y lo está buscando. Que nadie, que absolutamente virgen, es una zona que recorrieron, que van y que vienen, digo. Muy poquita gente, Chiche. Yo sé que también no importa, pero digo, los chicos son pasados. Y que sobre la manera la conoce esta gente, que la conoce mejor que nadie, el territorio lo conoce mejor que nadie. Y antes que los chicos, digamos, lo encontraron el cuerpo 48 horas después, ¿correcto? Sí. Sí, perfecto. Digo, en esas 48 horas la policía pasó por ahí. Pasó por la línea de playa, no por los médanos. Pero digo, también por la línea de playa es obvio que no lo iban a encontrar. Una crítica más para la policía. ¿Cómo? Una crítica más a la policía. Claro, pero digo, tenés que subir al médano, tenés que subir. Si vos ves que hay un lugar ciego en el médano, tenés que ir a buscar ahí. Porque el cuerpo no va a aparecer al lado de la playa. Igual resulta significativa después la apreciación que hace de la escena, donde claramente describe cómo puede ser la mecánica. Enrique, la persona que... el chico que llega es el chiquito, el varón. Mateo. Mateo. El chico que llega primero es el chiquito y después aparece la... después entra la nena a verificar y después llaman al padre. Ahora, te pregunto a vos, ¿cómo? Mateo y Venus. Mateo y Venus, la nena. Y decimos que la nota la hicimos en compañía del papá y nos autorizó en ese momento a grabar y a dialogar con ellos, en beneficio de que como él sabe que él también puede ser un sospechoso y está en el centro de la escena, quiso que corroboráramos con libertad y de primera mano el testimonio de los chicos con la espontaneidad que tienen los chicos. ¿Sospechoso? ¿Por qué sospechoso? ¿Por qué? Digo, él estuvo demorado como testigo calificado, digo. Chiche, cuando no se tiene nada, el primero que hizo contacto con la víctima, por lo general, es el primero que investigan, procesan, marcan y un montón de cosas cuando el trabajo está mal hecho. Y lamentablemente es lo que pasó en este caso. Chiche, ¿le puedo hacer una pregunta a Enrique? ¿Le puedo hacer una pregunta a Enrique? Sí, sí, por supuesto. Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? Buen día, Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Enrique, ¿qué altura tiene que tener una persona para entrar en ese lugar que es como un hueco sin romper ramas de arriba, por ejemplo, sin correr ramas de arriba, llevando...? Pero me pasa que hay una cuestión, Pablo. Sí. Una, yo tengo casi un metro noventa. Sí. ¿Sí? Y me tuve que recontra agachar para entrar y si vos ves en el video hasta los chicos se agachan. Claro. Una de las cosas que no buscaron y nosotros encontramos y desde acá sugerimos a los investigadores vayan a buscar, es pelos enganchados en las ramas. Exactamente, la víctima llega caminando hasta el lugar donde va a aparecer muerta, para que vos tengas una idea. Claro. Porque uno de los datos que dicen los testigos es, señores, nosotros vimos tres pares de huellas además del de la víctima. Venían dos pares con la víctima y de golpe se acerca a un tercero, ¿sí? Sí. Evidentemente la víctima fue caminando, no la llevaron a la rastra o levantada o ya era un cadáver de alguna manera. No, no. La llevaron caminando hasta ese lugar donde termina el Médano y ahí es el lugar donde aparece. ¿Qué altura tiene, digamos, porque si la llevaron y ella se tuvo que agachar, tuvo que tener cierta voluntad o estar amenazada? Bueno, pero para que vos tengas una idea, nosotros encontramos pelos en el lugar. No los levantamos por una cuestión elemental. Nosotros no somos los que investigamos. Eso lo tendrían que haber levantado los investigadores. Estos son detalles que son concretos.